El miércoles por la noche se ponía al día Río Negro frente a Nacional, no le fue nada fácil a Río Negro, ganarle a Nacional, más bien Nacional le complicó la noche al conjunto Sebrita Y si no hubiese estado Juan Manuel Gómez con ese ángel que tiene el goleador Sebrita, eso que le cae en la pelota a él y viene con ese imán y la manda a guardar, bueno, hubiese sido otra la historia Terminó ganando Río Negro frente a Nacional por la mínima, vemos el resumen de este partido El pitazo inicial y el comienzo del partido en el estadio Casto Martín de la Guarda, complemento de lo que sería la cuarta fecha entre Nacional y Río Negro Y es Río Negro, es Nacional que avanza, Mahomet Ashulín, Alushín, que remataba y la pelota que se iba afuera, ahora otro remate más de Martín Díaz También ese balón que se perdía afuera El intento por parte de, ahí hay mano, del jugador de Nacional, creo que era de Francisco Calero Y el remate de tiro libre que se va perdiendo afuera Una salida con un lujito, eludiendo dos jugadores ahí, Gonzalo Pérez, mostrando sus dotes, técnicas, el golero de Nacional, ¿no? Para un lado y para el otro, pasó uno, pasó el otro, bien, el arquero Martín Díaz, que habilita, se viene Alushín Engancha, la es ahí bien, pero termina siendo Diego de los Santos el que quita el balón Diego de los Santos que habilita a Pablo Negri, el enganche, la hace bien, el toque para Manolo Gómez Se viene Gómez, el centro atrás, se lo perdió Pablo Negri Se lo perdió Pablo Negri, una buena oportunidad Ahí la tenía, Pablo Negri y se lo pierde Alushín, que intentaba La pelota que deriva para Nacho García Trabado, le queda para Alayón Este que va a intentar, un taco Martín Díaz, se viene Martín Díaz El remate Y acá es el toro Eduardo de María Ante el muy buen remate de Martín Díaz Que escapaba de la marca de Fabricio Martínez Y después sacaba ese zurdazo Y el manotazo Espectacular Del toro de María Sale rápido Río Negro Y acá una dura entrada Es de Adán El chico de la selección juvenil Le va muy fuerte Recibe el cartón amarillo Entró duro ahí Sobre Mauricio Espinosa Diego de los Santos Fabricio Martínez que se anima Le pega Y la pelota se va abriendo caprichosamente Buscando el ángulo Pero se termina abriendo definitivamente Cuando le hacía vista a Gonzalo Pérez Buena pelota para Mahomet Ayulín Alushín Y se lo pierde Martín Díaz que engancha Que escapaba Se la lleva Martín Díaz La hace bien El toque para Alushín Y acá Mauricio Espinosa Ahí pide el cambio Ahí lo marca Lo traban justo Y tocan justo la pierna Donde estaba La pierna justo Que estaba sentido Mauricio Espinosa Pide el cambio Y se hace la variante En el equipo De Río Negro Pablo Negri Gómez La habilitación Buscando a Enzo Cola Pero llega antes Gonzalo Pérez Ya está Nicolás Pereira En cancha Abre por izquierda Buscando la presencia De Diego Fernández El centro de Diego Fernández Va Gómez Gana por arriba Y bien Gonzalo Pérez Sacando esa pelota afuera Al corner Esos centros complicados Cómo anticipa Cómo gana Gómez En la oportunidad El balón le sale muy al medio Pero a veces Las puede colocar Buena llegada El equipo de Río Negro Parejo el partido Pablo Negri Ahí queda corto El pase Al Ushin que intenta Pero sale bien El Toro de María Cuando apuraba El nigeriano Al servicio Del Club Nacional De Fútbol La salida Bárbara de Río Negro En velocidad Ponen en carrera Para Enzo Cola Termina haciendo falta Enzo Cola Dijo el árbitro Cuando salía Gonzalo Pérez Para mí Yo no sé si hay falta O sea Gonzalo Pérez Llega antes a la pelota Eso no cabe La menor duda Y para mí Termina impactando Llevándose la pierna Pero el árbitro Entendió que era Falta de tarjeta amarilla Para Enzo Cola Pablo Negri Carlini El centro de Carlini Y el remate De Mariano Quevedo Que estaba Que había ido En busca De esos centros Saca la volea Era complicada Era complicada Esa pelota Pero termina Resolviendo muy bien El arquero Gonzalo Pérez Y al final Del primer tiempo Con este Empate parcial 0 a 0 Ya vamos al segundo tiempo Y la salida Del equipo Sebrita Que rápidamente Intenta llegar Ahí con una buena pelota Para Enzo Cola Y para Carlini Le queda Para Gómez El remate De Gómez Muy trabado Se va Perdiendo afuera Pereira Pereira Que abre por derecha Buscando la presencia De Diego Los Santos La combinación Con Pereira Enzo El toque Al medio Y la pelota Que se va La media vuelta De Pablo Negri El que aparece Es Diego De Los Santos La hace bien El toque Al medio Carlini Que no llega Y la termina Sacando Pero la Aparición De De vuelta Para el conjunto De Sebrita El toque Pereira El pase Al medio Se le va Larga A Carlini La defensa Otra vez Río Negro Que no termina De definir Esa jugada Nacional Que no la termina De sacar Enzo Que mete Esa pelota Al medio Y después Termina haciendo Falta Por parte Del jugador De Río Negro De Pechito Se la da Martín Díaz Al Nacho La pelota Que rebota El córner Vean este córner La echaron De nuevo Al área Y el rebote Y otro córner más Otra vez Al Nacho Con el centro La pelota Al área Y se lo perdió Nacional Increíblemente Era Al Uyín Que se lo perdía Y siguen Los córner Para Nacional Siguen Metiéndole La pelota Ahora es Andrés Díaz Que aprovecha El remate Viene El arquero Gana Al Uyín Lo tiene Alayón Y de María Y de María Vean ahí Ganó Al Uyín Por arriba Le va quedando Para Germán Al Ayón Que Va mano a mano Con Cardacho Lo agarra de la camiseta Cuando lo quiere trabar Le saca el disparo Pero justo estaba Eduardo de María Salvando el arco De Río Negro Otra vez Nacional Que a esa altura Era más que Río Negro Otra buena pelota Para Alayón Busca Acomodarse Pero lo cerraron Bien El centro Y ahí Se lo perdió Andrés Díaz Había puesto Bien el pie Andrés Díaz Era peligrosa Esa pelota Sigue Nacional Atacando Alayón Martín Díaz Se la quitan Justo Le queda otra vez Para Alayón Saca el disparo Embolsó Esa pelota Eduardo de María Otro centro Más Alayón Que la pelea Otra vez Eduardo de María Desde el fondo Ginoria Por arriba Al Ushín Que va a quitar Pero Hay la falta Sobre Gómez Y la tarjeta amarilla Para Andrés Díaz Me parece Algo exagerada Pero Entendió el árbitro Que era para amarilla Tampoco había Habido demasiadas Faltas ¿No? Diego Fernández Desbordando por izquierda El toque Para Enzo Colas Se viene Enzo El centro cerrado La pifia Y ahí ¿Quién la saca? Termina siendo De Gonzalo Pérez En una pelota Sin pretensión Terminó complicándosela Solo Nacional Y acá le cobran falta Fabricio Martínez Cuando parecía Que trababa la pelota Pero Con una trababa Y con la otra Golpeaba Y está bien La falta Díaz La buena Intervención Del arquero Después La termina peleando Diego Fernández El remate Se fue lejos Fabricio Martínez La cruza toda Va para Enzo Lo salen a marcar Y amaga Y escapa Notable Enzo El centro Ginoria Que la deja corta La va a pelear Pablo Le queda servidita Increíblemente Para el goleador Juan Manuel Gol Gómez Aparece El número 9 Y el gol Del centro Delantero De Rionero Bien Enzo Primero Que bien Enzo El centro Después Esa pelota Vean Saltan Tres A cabecear Ninguno La cabecea Bien Y la pelota Le quedó servida Ese imán Que tienen Los goleadores Siempre digo Un imán Tienen los goleadores Y bueno En la oportunidad Que lo tiene Es Sin lugar a dudas Juan Manuel Gómez Ahí lo vemos Nuevamente Servidita Le quedó Increíblemente Anda Clarito Juan Manuel Gómez Ahí está El festejo De Manolo Después De este gol Centro Al área De María Que la devuelve Otra vez Nacional Intentando No se queda atrás Ahí la falta De Fabricio Martínez Y la amarilla Para el 19 El centro Del Aca Van varios La termina Defendiendo bien En Río Negro Y va a sacar Una contra Pablo Negri Pero no No termina sacándola Y acá Es Nacional Laca Y la posición Adelantada Parecía bastante Adelantado ¿No? Por lo menos Un metro Pereira Abre por derecha De Los Santos La pelota Que le queda Servida Al remate De Falero No le pudo Entrar bien Falero Centro Centro Queda ahí nomás La busca Martín Díaz Y Alayón El despeje De la última zona Se brita Bien Diego Los Santos El centro El remate De cola Va Gómez Y Gonzalo Pérez Buen disparo Pero La pelota Se termina Yendo desviada El que la busca Es Mauro Vico La falta Y después Ahí hay un entredicho Con Cardacho Quiso disculparse No pasó nada A Cardacho No le gustó No le gustó El tiro libre De Diego Fernández El despeje De Gonzalo Pérez Después Que la va a pelear Es Ensocola Otra vez Diego Fernández Que manda Otro centro Más La pelota Que queda ahí Gonzalo Rodríguez Que la termina Peleando Otro centro Más Y esa pelota Que nunca La termina De despejar Completamente El equipo De Nacional Al final Se diluye la jugada Acá hay otra falta De Laca Es la falta Y la tarjeta amarilla Del jugador De Nacional Tarjeta amarilla El remate De Diego Fernández Se va Alto elevado Otra falta más Esta vez Es Bentancor Que termina Cometiendo la falta Era Dan El que termina Cometiendo la falta Una falta determinante Acá Siguen habiendo faltas Se pone Bastante áspero El partido Partido Que podía haber sido Que Que tuvo Varios encontros Ahí es Bentancor Si el de la falta Pionero Que Mete una buena jugada Acá Pereira Lo tiene Después de un buen pase De Ensocola No define bien Pereira Termina Rematando afuera Ahora es Gonzalo Rodríguez Se lleva la falta De Adán Que había tenido amarilla Pero Creí que iba a ser Segunda amarilla En definitiva Fue roja directa Por parte del árbitro La expulsión De El chico de Nacional Ex hombre de los juveniles Capitán de la selección juvenil En esta última oportunidad Y al final del partido Terminó ganando Río Negro 1 a 0 Sin sobrarle nada Gracias